Voy a luchar, mi estrella Pucas No hay nadie en este lugar, vaya suerte Por fin les puedo decir, hasta nunca suceda Hay alguien, hay alguien dentro de mi mente que no para de llamar Dámelo de aquí, dámelo de aquí, me diste a mí Solo quiero felicidad y poder vivir en paz Con estas manos alcanzar aquella sensación que tu pecho aparca Feliz hasta la muerte sigue así hasta que acabe El más allá que solo no está, amadme y me dio el amor Te amo y me desprecias, toma todo y solo burlate de edad Voy a luchar mi estrella, voy a luchar mi estrella Voy a luchar mi estrella, siento que algo me falta Voy a luchar mi estrella Pucas 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 Voy a luchar mi estrella Pucas